Muy buenas tardes, bienvenidos señoras y señores a este lunes de Explanada. Hoy es 7 de marzo, seguramente lo sepan si han visto el calendario y nos encontramos a las vísperas de una celebración muy importante para la sociedad, muy importante para el mundo y para la comarca de la Alacantí también lo es porque no somos ajenos a todo lo que sucede. Decían hoy en la radio que hay hasta 800 días internacionales y 800 días mundiales y que con tanto día mundial se pierde a veces la esencia de los verdaderamente importantes. Y nos encontramos ante un 8 de marzo muy importante, al igual que lo han sido los últimos, porque están cargados de reivindicación. El Día de la Mujer, ya ni trabajadora ni nada, el Día de la Mujer en toda su esencia. Muy buenas tardes, María Teresa de Carbonell, ella es concejala de Igualdad del municipio de Sisona. Bienvenida a la Esplanada. Muchas gracias por invitarme. A las puertas de una celebración, de una conmemoración, como decimos, de vital importancia en la que de nuevo se va a salir a las calles para pedir igualdad y para pedir ese respeto que deberíamos ya tener de por sí. Pues sí, yo creo que sí, después de tantos años, pero bueno, continuaremos reivindicando e intentando conseguir todos los derechos que las mujeres debemos de tener. El lema tanca la puerta al masclisme, centra las actividades en Sisona, ese manifiesto que también se leerá mañana en las puertas del Ayuntamiento a las 12 del mediodía. Un manifiesto en el que se va a poner de nuevo el punto de mira en los más jóvenes. Ya se hizo el año pasado, aunque fue de manera telemática, pero también quisisteis centrarlo en la importancia que tiene que desde los colegios, desde las instituciones y centros educativos, se conciencien de alguna manera. Sí, sí, creo que es el pilar, debe de empezar desde bien pequeñito para poder ir fijando como principios morales de cada uno y creemos que en el colegio es donde debemos de poner nuestro grano de arena, pero es cierto que no solamente vamos a dedicar actividades para los más pequeños, sino también para los jóvenes, como en otras actividades, pero vamos a hacer actividades para todas las edades. ¿Qué tipo de actividades vamos a poder encontrar? Pues bueno, hemos tenido actividades que yo siempre digo que es muy importante celebrar el 8M, pero también hacer actividades a lo largo de todo el año en el cual estemos trabajando en el tema de la igualdad, en esa no diferencia por razón de sexos que no debería existir, pero que todavía nos quedan ahí pequeñas cosas que pulir. Y hemos empezado, pues fíjate, 11 de febrero, con la niña y la ciencia, es muy importante porque las niñas parece que al final cuando son muy buenas estudiantes, pero llega un momento en que abandonan las ciencias cuando era lo que más les gustaba por ciertas cosas que al final se ha ido estudiando y abandonan esos estudios y se van a humanidades, cuando son muy buenas, cuando son muy buenas, cuando son muy buenas en ciencias, al igual que lo son los hombres. Y entonces hemos hecho hincapié, hemos hecho talleres dos sábados para hacerlo, para que se visibilicen todas las científicas que existen y que han existido. Y luego, pues este fin de semana también tuvimos una actividad para jóvenes, que se llamaba un escape room, en la Casa de Cultura, y era todo relacionado sobre los micromachismos, que son esas pequeñas cosas que no nos damos cuenta. Sí, que están en nuestro día a día tan interiorizadas. Que las tenemos tan interiorizadas que no nos apercibimos. Y entonces, bueno, la gente, los grupos, se han hecho por grupos, sabes que, bueno, con el tema del COVID es muy complicado hacer actividades, ya, ya, ahora ya nos hemos, hemos aprendido bastante, ¿no?, pero se hacía a través de grupos y los grupos, pues estaban saliendo muy contentos. Era una actividad que era a partir de los 16, o sea, secundaria, secundaria, bachiller y hasta los 30 años. Ah, bueno, pues entonces abarcaba a una gran parte de la población. Ha sido un éxito en participación, ha ido mucha gente a disfrutar de ese escape room este fin de semana. Sí, sí, ha estado al completo de todos los horarios, ha gustado. Además, desde hoy, desde este día 7 y hasta el próximo 13, en el Teatriz van a poder encontrar también una muestra, una exposición, que se llama No me toques el WhatsApp. Una exposición didáctica, de alguna manera, que también trata de concienciar, ¿no? Con la Universidad de Alicante. Y, bueno, pues sí, porque cada vez tenemos más comunicaciones, más formas de poder comunicarnos con la gente, pero eso tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Y a través del WhatsApp, pues también se controla la vida de los otros. Y en este caso, el tema del acoso a la mujer también con el WhatsApp se está haciendo, ¿no? Y, bueno, queremos que sea bastante didáctica, que los niños y las niñas, los jóvenes y las jóvenes sepan en cada momento cuáles son sus derechos y cuáles deben ser los límites, ¿no? Para ellas y para ellos, ¿no? ¿Qué horario? No te quiero interrumpir. No, no, no me has interrumpido. ¿No te he interrumpido? Bueno, siempre me da mucha pena cuando voy a lanzar una pregunta y aún estáis contestando, pero digo, jope, seguro que ahora iba a decir algo súper interesante. ¿Hasta cuándo se puede visitar y en qué horario? ¿Del 7 al 13? Del 7 al 13, a partir de las 7 de la tarde. Perfecto, pues mira, apúntenlo porque ahí tienen una actividad que si quieren visitar, si sonar, lo pueden hacer. No me toques el WhatsApp, actividad didáctica, además, una exposición maravillosa organizada también por la Universidad de Alicante. También tenemos ciclo de cine femenino, feminista más bien, que femenino también. Sí, bueno, le hemos querido poner ese nombre del ciclo en femení porque sí que una película en concreto, como es de las sufragistas, habla del voto de la mujer y, bueno, pues es totalmente feminista, pero después está también, te doy mis ojos, que lo que queríamos destacar era que estaba dirigida por una mujer, ¿no? Y, bueno, por eso el nombre del ciclo en femení, queremos, pues eso, ver las películas y luego, pues, iniciar un debate. Claro, o sea, hace como una charla, ¿no?, posterior. Sí. Esto es algo que ya habéis hecho en el municipio de Sisional, a lo largo de estos últimos años ya ha sido todo un éxito. Sí, sí, sí. Pues en esta vino Mabel Lozano y estuvo allí. Fue la última actividad que hicimos antes de que cerraran todo. Fue la última. Y la verdad es que estuvo muy bien, ¿no?, porque sabemos que Mabel, bueno, es una profesional y, de hecho, continúa su trabajo, ¿no? Pero, bueno, esta vez a la gente de Sijona nos gusta ese, después de ver documentales que te hacen pensar y reflexionar, hablar, ¿no?, y poner en común, ¿no?, y cosas que uno piensa que a lo mejor el otro no se le ocurre, pero vamos, sí, es una cosa que tiene éxito. Así que, señoras y señores, si antes les decíamos lo de la exposición, día 11 las sufragistas y el día 18 te doy mis ojos. Para acceder, ¿cómo se va a hacer? Porque con esto de la pandemia ya es una pregunta que cansa, pero sí que es verdad que, bueno, pues que tema de aforos, entradas, se... En principio va a estar abierto el salón de actos de la Casa de Cultura, no es como el escape room, que sí que lo hemos hecho por el Jiglon, por el... Pero este, en principio, va a estar abierto. Hablábamos al principio de la entrevista de concienciar a la gente cada año, Sijona, y esto sí que es un acto que no se ha olvidado ni se ha perdido con la pandemia, ni con la COVID-19 ha podido con él, es a las 12 o millones, en el sistema de Sizona hay una concentración, la lectura de un manifiesto y desplegáis también una bandera, un cartel. y un cartel. Sí, sí, eso se va a hacer igual. Además decir que yo la verdad es que me siento muy orgullosa de toda la corporación municipal porque el manifiesto ha estado votado por unanimidad, es más, está firmado por todos. Entonces yo la verdad es que me congratulo una vez más de poder sentir que nosotros, todo el Ayuntamiento de Gijona, estamos de la misma parte y pensamos igual en este aspecto, que es reivindicar los derechos de la mujer en igualdad con el hombre y denunciar un poco, denunciar esas partes en las cuales no llegamos todavía y esas parcelas en las cuales la mujer siempre ha tenido la parte más débil y que todavía nos falta por alcanzar. Brecha salarial, la brecha digital, el tiempo que viene ahora de esta guerra que nos han, que vamos, que en ningún momento pensábamos que podría ocurrir aquí en Europa y que al final los niños y las mujeres van a ser las partes más débiles, ¿no? Claro, precisamente iba a preguntarte por Ucrania porque aunque la comarca de Alacantí esté lejos de este conflicto y que no seamos una parte activa de él sí que afecta de alguna manera y sobre todo crear esa conciencia social y la preocupación, ¿no? Hablabas de que las mujeres también van a ser las grandes perjudicadas, tendrá su momento, ¿no? El recuerdo a Ucrania en el manifiesto. Sí, 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 hablamos de Ucrania. Y de la paz, ¿no? Porque también es una de las reivindicaciones en este día del 8M. Es que nosotros siempre, las mujeres siempre hemos hecho reivindicaciones pacíficas, ¿eh? Y entonces hemos conseguido los derechos poco a poco, gotita a gotita, tal, pero no creemos en los conflictos bélicos, en todo lo que está ocurriendo porque al final hay gente, ¿no? Hay personas que piensan que están por encima de las demás y nos meten en estos líos que al final la población civil es la que peor sale de todas estas cosas, ¿no? Es la menos beneficiada cuando vemos. No, es que cuando vemos toda esta gente que está saliendo de su país, es una cosa tan injusta, ¿no? Y en fin, nosotros pues al igual que todo el pueblo de aquí, de la comunidad, no, pero aquí la comunidad valenciana y España, pues oye, preguntando para ver cómo podemos ayudar, ¿no? ¿Cómo podemos acoger gente? A mí hay gente que ya me ha preguntado que tiene, que están ofreciendo casas, que están ofreciendo el poder acoger a esa gente que está saliendo de su país. Claro, una guerra injusta que afecta pues sobre todo a mujeres y a niños porque son aquellos que les están permitiendo la salida y que se van a convertir en refugiados. Más de un millón y medio de personas ya lo han hecho. Ya lo han hecho. Una triste noticia que, bueno, que va a marcar también la agenda de estos próximos meses también, el 8 de marzo, con ese recuerdo especial. Manifiesto también que, como comentábamos al inicio, se va a centrar en la juventud, ¿no? En Gijona tenéis la suerte de ser un pueblo pequeño en el que todos conocéis y decías desde el ayuntamiento. Todos hemos secundado este manifiesto y este 8 de marzo en torno a la población también se hace. El pueblo de Gijona está convencido y concienciado con este 8M, con este Día de la Mujer. Bueno, yo creo que, aparte del COVID que nos ha parado ahí, nos ha paralizado un poco. Yo recuerdo los años anteriores han sido años de mucha reivindicación por parte de la mujer y la verdad es que había mucha gente, mujeres, hombres, que acudían a esta concentración porque luego es verdad que las manifestaciones bajábamos a Alicante para que se visibilizara como la gente estaba preocupada por este tema. Entonces, bueno, pues este año volvemos a retomar esa situación que yo creo que también la pandemia ha empeorado por el tema laboral. Las mujeres al final son las que se han quedado en casa cuidando a sus hijos. Bueno, pues todas esas cosas yo creo que tenemos que estar ahí. Las administraciones públicas somos las que de alguna manera tenemos los recursos y tenemos que ir apoyándonos unas a otras. Y bueno, es verdad que Gijona ha tenido una especial sensibilidad con el tema de la igualdad porque ya hace tres corporaciones que existe la concejalía y nosotros estamos desarrollando ya el tercer plan de igualdad municipal. Es decir, que se está trabajando. Es curioso, ¿no? Que como un municipio tan pequeño se avance a pasos tan agigantados porque hasta hace muy poco lo de tener un área especializada en las administraciones y en los ayuntamientos de igualdad, algo que hoy día nos parece normal, no lo era. Y estamos hablando de hace una década. Sí, sí, claro. María Teresa. Hemos dado pasos pero todavía nos quedan por dar muchos más. Sí que es verdad. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros en la explanada y bueno, que lo paséis muy bien y que sea un 8M cargado a reivindicaciones y que se puedan cumplir todas ellas. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Y nada, es un placer estar aquí. Cuando queráis que volvamos a contaros todo lo que hacemos allí, Gijona. Que os digas esto por nosotros siempre. Que es mucho. Pues nada, aquí me tenéis. Esto, vamos, lo acaban de escuchar, lo ha dicho ella, no nosotros. La tendremos que volver a traer, igual que vamos a traer hoy aquí, a María Conejero. Ella es concejala de Igualdad, enseguida vamos a hablar del 8 de marzo, pero son unos minutos porque antes vamos a hacer una pausa para la publicidad y volver con más fuerza. Gracias.